¿Quién de allá y quién de aquí ha intentado pasar un examen de admisión en la UNAM? Yo no, tú me pases directos. Yo no. ¿Quién de aquí y quién de allá se ha esforzado con entrega, con esfuerzo sobrehumano en estudiar para pasarlo a pesar de ser un burro? Yo no. ¿Quién de aquí y de allá dejó a la novia, al novio, al alcohol, a los amigos, a los videojuegos, a la televisión, a las pelis traviesas, al Facebook, con tal de que en su momento lograra pasar un examen de admisión a la carrera universitaria y a la UNAM? Yo no. ¿Quién a pesar de haber dado cuerpo y alma lo reprobó? Yo. Tres intentos y lo reprobé. Andrea, ¿tú eras de los que tenía pase directo? Sí, yo tuve en pase directo. ¿Y no lo agarraste? No. ¡Maldita! Sálganse de aquí todos los que tenían pase directo a la UNAM y no lo aprovecharon. ¡Ea! Que tenía pase directo, que lo suyo era la arquitectura, pero que terminó en nutrición. Como el potro, lo tuyo, ¿qué era, potro? Iba a ser contador y terminé siendo taxista. Él iba a estudiar contaduría y terminó siendo taxista. ¿No? Nunca pasé el maldito examen a la UNAM. A ver, tantito porque soy burro. Bruto. Y tantito que los lugares para la universidad están más peleados que candidaturas presidenciales en este maldito país. ¿Es más fácil que Javidú desvíe 35 mil millones de pesos a que con la mitad de eso se construyan más campus de la UNAM? No, pues con razón, termina siendo televisión, chavos. Algunos tuvimos, hay quienes nos pagaran la universidad y hasta tuvimos el privilegio de titularnos, pero hoy en México hay quienes no tienen de otra más que trabajar y dejar de estudiar, ayudar en casa honradamente o buscar oportunidades donde los gobiernos no las dan. Incluso hay quienes optan por el camino chueco. Como el chavito en la UNAM que denunció Odín Ciani. Que con apenas 22 años de edad, presuntamente cobró 10 mil pesos por matar a alguien. Pero se equivocó y mató por error a Almangelica, la hermana de Odín Ciani. ¿Se acuerdan que aquí les presenté el video de Odín Ciani que estaba denunciando el asesinato? ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, el dinero de los mexicanos se lo roban la mayoría de los gobernadores en lugar de construir universidades para que los jóvenes ya no opten por ser sicarios. Porque en este país es más fácil ser sicario que entrar a la UNAM. Es más fácil entrar a las filas del narco que a la UNAM. Y al revés, en este país es más fácil entrar a la cárcel siendo inocente que entrar a la UNAM. Todo parecía desolado para mí ayer. Yo estaba deprimido, Cristian. Hasta que me encontré con un caso extraordinario. Amigos, amigas de Sal y el Sol, les quiero presentar a Manelic Martínez. El joven de 20 años que hizo lo que ni los que levantamos la mano en el foro ni desde donde nos ven, hemos logrado. Pasar un examen de admisión en la UNAM con calificación perfecta para estudiar biología. De 120 preguntas, obtuvo 120 aciertos. Nuestro sueño húmedo, Cristian. El examen tiene cierto grado de complejidad. Asusta a diversos compañeros, ¿no? Porque, bueno, es la UNAM. Me van a pedir muchísimos inocentes para mi carrera. Ajá. Cierto. Cierto grado de complejidad. Algunos se asustan, dice. ¡Yo no dormí una semana antes! Enterita, Manelic. Del susto. Pero yo pienso que hay que estar tranquilos. Tranquilos. Influye mucho las ganas, la avidez y la tenacidad para realmente obtener el lugar que quieres. Sí, sí, seguro fue eso, ¿no? No tuve la avidez, ni las ganas, ni la tenacidad. Hay que prepararse, hay que estar conscientes realmente de lo que implica un examen, porque es una decisión de vida. Es una decisión que va a definir hacia dónde vas y qué vas a lograr en dónde vas a estar. No se decepcionen si no pudieron ingresar este año a la UNAM. No se depriman, no... Tengan el coraje para hacer el examen. Tengan el coraje y las ganas para lograrlo. ¡No te vayas! ¡No te vayas, Nacho! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Inténtalo! ¡Lo sano! ¡Inténtalo! ¡Que lo intente! No, ya, ya, ya. Ahora sí, pero corrió. No fue de piso y corre, nada más corre. ¿Pero sabes qué, Nachito? Y deprimido se fue. A lo que sigue, hombre. Exacto. A lo que sigue, la intención. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.